Vivo acá en Barrio Los Milagros, en primer lugar feliz por el progreso del barrio. Acá en este lugar hermoso que tenemos lo utilizamos para, hay merenderos, fines, curso de uñas, pastelería. Queremos destacar este avance que tuvo el barrio con la pavimentación, la iluminación, tiene vida el barrio, se nota en la gente. Y todos estos juegos hermosos que tiene la plaza, que los chicos pueden disfrutar. Yo estoy enfrente y estamos todo el tiempo entrando y saliendo, pero sabemos que ellos tienen un lugar para poder jugar. La iluminación, bueno, es un plus más, no solo para estar más tranquilo, sino que se puede disfrutar el barrio de noche. Ahora está más lindo, viene más gente, hay más movimientos, está todo mucho más lindo, estamos más seguros también. Quiero estar más acá que adentro.